Canal UNAD TV en red. 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 En red. Canal UNAD TV 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 en red. El diplomado nos ha aprendido, nos ha dado muchas razones para hacerlo. La música que nosotros sabíamos era muy empírica, o sea, cuando llegamos nosotros al diplomado apareció cómo se forma una coral, porque salen las voces, cuáles son las formas de esas voces, no planas como nosotros lo hacíamos generalmente, sino que cada una tiene su distancia, cada una tiene su forma. Entonces eso para nosotros era importante, nosotros queríamos saber cómo se forma un coro, cómo se forma un dúo, cómo se forma un trío. Entonces eso es un paso importante de la música. Lo mismo, nosotros no sabíamos hacer un ensamble. Mi reacción fue pues de pronto como esa oportunidad, porque me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho bailar, y no había como esa formación directa de pronto uno decidir llegar a profesionalizarse aquí dentro de la ciudad. Sí, de pronto en Bogotá, en las universidades, qué sé yo, pero pues aquí no había como ese rol. Entonces pues la reacción fue muy felicidad completa, pues qué chévere que crean en el proceso cultural de Sogamoso, y pues yo creo que eso fue como el inicio, las ganas y el ánimo de hacer las cosas. El diplomado en Bellas Artes en Sogamoso ha generado un espacio de formación, capacitación e investigación en el que sus estudiantes han tomado las herramientas necesarias para articular las expresiones culturales a la relación que se tiene con la región. De esta forma, la Alcaldía Municipal de Sogamoso y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia generan nuevas alternativas de desarrollo local y fortalecimiento de comunidades con una propuesta cultural hacia la convivencia pacífica y el reconocimiento de la identidad boyacense. El conocimiento que brinda este diplomado y pues en especial el de danza es aprender la historia de lo que es la danza, de lo que significa la danza y cómo eso, cómo la danza la ayuda a uno a crecer, ¿no? Porque a través de la danza tú te puedes expresar tus sentimientos, si estás mal lo puedes expresar, te puedes desahogar y pues entra uno en un ámbito de algo muy bueno, ¿no? Que es como revelar los sentimientos y mostrar lo que uno piensa y lo que uno siente. Los proyectos activos que caeron en la ciudad de Sogamoso son muy interesantes ya que debido a la alianza estratégica que estaba muy de moda en todas las áreas a nivel de la Alcaldía, con la Universidad, con los jóvenes, con los gestores culturales, sobre todo porque el complemento del diplomado es danza folclórica y gestión cultural, es bien interesante porque pues esto posibilita mostrar un trabajo en equipo y el perfil vocacional que tiene cada una de estas personas que se comprometieron en este proyecto es bien interesante porque se han creado pequeñas empresas culturales, microempresas culturales que se han visto con buenos ojos y la proyección de estos jóvenes y de estas personas ha tenido una gran receptividad por parte de la comunidad no solamente de Sogamoso sino de la provincia de Sugamuxi, ya que Sogamoso es la capital de la provincia de Sugamuxi donde están comprometidos 13 municipios. A nivel departamental también ha tenido una gran acogida y lo que se aspira, en principio lo que se aspiró es que este proyecto que es un plan piloto tenga una resonancia a nivel nacional. Pensar por ejemplo, ver un artista dibujando, una persona o una mujer por ejemplo realizando su escultura o los muchachos aprendiendo música, de todos los que uno mismo ve también en las calles o llevando una serenata, es una propuesta distinta también y no solamente es una propuesta distinta académicamente sino también una propuesta política y es pensar un país distinto, pensar un país más incluyente, pensar un país sin guerra en donde de una u otra manera, por ejemplo, las armas se reemplacen por canciones o por guitarras entonces el diplomado más allá de eso subyace una propuesta de pensar un país distinto un país donde quepamos todos. Dentro de lo personal sí es pues lograr formalizar mis estudios en educación artística realmente pues la vida artística me ha dado muchas satisfacciones personales y pues no, trabajar por la cultura, comprometido con el arte, con la danza y en todo el sentido de la palabra. José Trinidad Cobaría es un indígena uva, su nombre en lengua es Siriscuba que significa hombre grande que da vueltas en la montaña tiene 43 años y es de la comunidad indígena de Cobaría le gusta la agricultura y hace 7 años es educador La etnoducación es la educación basada en los valores étnicos que tiene en cuenta la identidad cultural resultado del mestizaje de tres grandes raíces la africana, la indígena y la hispana En la comunidad indígena uva del municipio de Cubará se habla de etnoducación desde hace más de 9 años un proceso en el que se ha pretendido informar respetar y valorar esta etnia en cumplimiento del mandato nacional que ordena proteger la diversidad étnica y cultural de la nación El resguardo unido uva está ubicado en el municipio de Cubará Boyacá cuenta con 275.220 hectáreas de las cuales el 75% está poblada exclusivamente por esta etnia sin la presencia de colonos En este resguardo viven 17 comunidades indígenas uva repartidas en los departamentos de Santander Norte de Santander y Boyacá una población que asciende a los 3.550 indígenas José Covaría es maestro en las casas del saber nombre que se le dio a las escuelas uva porque en ellas se articula el conocimiento occidental y el conocimiento indígena allí asisten estudiantes de diferentes edades a su clase un encuentro académico integral en el que José con entusiasmo les enseña diferentes materias en uva y en español además de fortalecer la idiosincrasia uva por medio de rutas pedagógicas como la huerta que los forman agricultura el caracol que los fortalece en el manejo del territorio y la cultural en donde afianzan las prácticas culturales propias de su etnia ¿Pero por qué José se dedica a enseñarle a los uvas? Siris Cuba, el maestro de los uvas Bueno, yo me dedico a enseñar a los uvas porque ellos requieren de adquirir otro código lingüístico o sea, en este caso el español para poder interactuar con la sociedad occidental Dejar, dejar Dejar de ser nomás y convertirse en sedentario o sea, ¿qué diferencia hay entre las comunidades indígenas que viven caminando constantemente y las comunidades que están en un solo sitio? Por ejemplo, hablamos aquí de la comunidad de Covaría porque la comunidad de Covaría se mueve entre zonas bajas, medias y altas Entonces, ¿por qué se mueve? Entonces, la diferencia de eso es la que usted tiene que escribirme aquí Bueno, los procesos etnoeducativos en una etnia hacen referencia a que la misma comunidad y los mismos miembros empiecen a generar procesos e innovaciones educativas propias que fortalezan el acervo cultural propio y su identidad y su pertenencia por eso es importante el concepto de etnoeducación José Covaría estudió etnoeducación porque como indígena Ugua sufrió la discriminación de la educación occidental de ese entonces en la que no hablar español era motivo de castigo por eso se escapó de su escuela dejó de estudiar por un tiempo y luego terminó su bachillerato en Arauca donde también se formó como vaquero En todo este tiempo José nunca perdió el contacto con su etnia y desde allí vio la necesidad de ser educador en su querida región cubarense Me gusta ser educador porque me llama la atención primero y segundo es que tengo facilidad para interactuar con los jóvenes pero también eso exige mucha responsabilidad tanto a nivel externo como interno entonces tiene que estar uno actualizado de las nuevas corrientes pedagógicas los nuevos conocimientos las nuevas inociaciones que están haciendo otros investigadores y por ello yo estoy estudiando a distancia para estar al día Para los indígenas Ugua de la comunidad de Covaría tener acceso a la educación es un factor importante para el desarrollo de su etnia pero también tienen claro que la educación que reciben debe ser acorde a su contexto regional a sus necesidades una formación étnica que fortalezca el uso de la lengua y la práctica de sus tradiciones muy contraria a la que recibieron en el pasado en la que los procesos educativos occidentales los alejaron de su raza A partir de que llega la iglesia católica en el territorio indígena Ugua prácticamente para acceder al sistema educativo era por la fuerza era la iglesia católica por medio de los padres y de las monjas quienes recogían a los niños y lo llevaban a ciertos internados era donde prácticamente se congregaban a las 17 comunidades con 17 niños y el sistema lo implantaba era la iglesia católica entonces no teníamos una escuela propia sino era la iglesia la que nos impartía la formación escolar a los niños Ugua lo más duro para uno hay para superar en la infancia es que cuando le digan que uno es un indígena que uno es bruto que uno no aprende rápido como aprenden los otros que uno no tiene que uno se le olvida muy rápido las cosas pero es que eso es muy difícil algo que me dicen en otro lenguaje que no percibo o no entiendo es muy difícil a uno responder en el aula por ejemplo en un trabajo que es permanente entonces ahí uno se siente muy excluido como que no sabe como que uno es un bobo que no aprende rápido entonces lo excluyen a uno demasiado ese sentimiento de culpabilidad lo lleva a uno mucho a que tome una decisión y se deserte del sistema a mí no me quieren que yo no sé nada entonces opta por irse resulta que el hecho de ser de yo decir que soy Ugua no va simplemente en decir que soy porque tengo mis características de la piel de pronto el cabello de la cara como tal sino va es la esencia ¿cuál es la esencia? del niño o del pueblo Ugua es la parte territorial la parte ambiental la parte social la parte política todo eso relacionado junto con nuestra madre naturaleza entonces al implantarse una educación que no va acorde a nuestra conmovisión es una pérdida total de ella o sea se pierde la esencia porque el niño va a aprender simplemente lo material simplemente va a estar una repetidera imaginaria mientras que la educación propia nuestra del pueblo Ugua como tal va en la esencia en la articulación en la correlación de hombre naturaleza y naturaleza como nuestra madre tierra eso es uno de los aspectos fundamentales que va para el pueblo Ugua como tal nosotros a nivel del grupo de docentes de educadores y de las directivas y de los líderes y voceros de la comunidad hemos elaborado una propuesta que se llama el proyecto Carrasa Rullina que es ser guardianes de la madre tierra esa propuesta está encaminada a que los Ugas permanezcan en su entorno cultural pero que también se le den las herramientas básicas y fundamentales para que sean competitivos en el otro sistema formal de educación ese es el objetivo general y se manejan cuatro ejes fundamentales que es el eje de medio ambiente y territorio el de cultura y sociedad el eje de pensamiento matemático y el eje de lengua y comunicación en ella se habla Ugua básicamente hasta el tercer grado y de ahí en adelante se empieza a adquirir paulatinamente la lengua española Canal UNAD TV en red Siris Cuba el maestro de los Uguas Siris Cuba es etnoeducador de la etnia Ugua una labor que hace con el amor y el respeto y el respeto que aprendió de su comunidad en el resguardo unido Ugua de Cubará Boyacá diariamente se dirige a la casa del saber de Fátima y con alegría le enseña a sus estudiantes las materias básicas que complementa con la realización de las diversas actividades culturales propias de su etnia Siris Cuba nos cuenta por qué quiso aplicar sus conocimientos en su comunidad bueno los conocimientos que he adquirido los pienso aplicar en beneficio de la comunidad porque es una de las comunidades más sufridas desde todo punto de vista y uno como profesional debe ayudar a las comunidades más necesitadas las que realmente necesitan surgir y uno de estos pueblos es la comunidad Ugua el pueblo Ugua perdón que es la que requiere gente que jalone procesos y no de nuevas alternativas para solucionar problemas específicos y puntuales José Covaría un chino muy inteligente que es mestizo estoy muy agradecido él es lo que da todo el oriental ¿por qué? porque él prestó servicio a los autoridades centro y todos los autoridades dirigió hasta para siempre él no va a salir de este proceso va adelante gracias mestizo tiene buena fuerza porque todas las autoridades le dio todos los lineamientos a él le dio el poder es así como este estudiante de educación de la UNAD de Cubará establece nuevas estrategias pedagógicas para la etnia Ugua con la esperanza de ver un futuro en igualdad de condiciones para los indígenas con una comunidad fortalecida culturalmente gracias a la educación un futuro que comparten líderes y educadores del resguardo unido Ugua si se implanta esta educación dentro de los pueblos indígenas hay dos aspectos generales y fundamentales lo uno la parte ambiental mejoraría lo otro la existencia futuro de los pueblos indígenas y del planeta tierra nuestra madre tierra sería mucho mejor hacia el futuro y nuestros hijos de nuestras generaciones tendrían una mejor vida frente a lo que está haciendo la UNAD pues ese es un gran beneficio para las poblaciones más lejanas de los centros educativos por ejemplo o sea uno le minimiza los costos y uno tiene la universidad ahí cerquitica y lo otro es la facilidad para uno estudiar y la temática pues a veces es un poco compleja que uno no tiene la cultura de la lectura es bastante difícil pero uno ahí aprende poco a poco pero eso va a beneficiar bastante al pueblo UNAD y a las comunidades más alejadas del centro del país de la cultura y la cultura y la cultura ¡Gracias!